Vamos a empezar antes que se me olvide el libro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Edgar, bueno, todo. Edgar va a exponer. Luego, igual que hicimos, vamos a hacer una crítica constructiva para apoyarnos todos a mejorar. Quiere decir que puntos fuertes que veáis, anotadlo. ¿Algún punto de mejora? Anotadlo también. Y luego lo vamos viendo y lo vamos haciendo porque y aprovechamos para darle a ello. Bueno. Bueno, primero, buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar del resumen del libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El autor es Borja Vilaseca, es español. Él ha sido escritor. Está abogado también. Es una persona que desde pequeño era... Era muy negativo. O sea, negativo. Negativo. Es más, le caían malas personas. No se podía contar con ellas. Hasta que poco a poco fue estudiando un poquito más. Fue tocando ciertos temas que le hablaban la mente y le dio cuenta que cambia su vida, pues. La importancia de cómo hay que conocerse a uno mismo para salir adelante, para poder estar bien con los demás. Entonces, de ahí surgió este libro. Se lo voy a hablar así bien en resumido. Pero se lo voy a poner aquí por etapas. Él dividió el libro de tres etapas. Y en esta parte habla de la... En la primera parte habla de una cultura orientada al tener. Y inicia con el mundo de su negocio. Y empieza a contar con el trueque del puente de oro. Empieza con nuestra historia, con humanidad. Cómo en realidad empezaron la economía, empezó cómo manejarse el cambio de oro, las monedas de oro por peso. Luego de la necesidad de... Que surgió ese sistema económico en evolucionar. Y empezaba a crear los bancos. Y en el primer día empezamos a entrar a hablar de la deuda. La deuda pequeña, la deuda. Cómo los grandes... Después de la guerra... De la segunda guerra mundial. Los países ganadores fueron los que tomaron influencia en el movimiento económico de todos los países. Entonces, él ahí en ese capítulo habla... Te explica. Pues es bien bonito porque muchas veces ignoramos de dónde viene la economía. Nosotros sabemos que tenemos dinero y de lo que lo estamos dando. Pero en realidad, de dónde surge y qué países son los que empezaron a tomar poder de esa economía. Y empieza a crearse el Estado. Y... Ay, se me olvidó la palabra. La banca y el Estado, pues prácticamente, de capital. Luego, luego, y empezamos a un imperio clandestino. Luego, o sea, a raíz de esa evolución económica, él habla ahí, él habla ahí del... de los conflictos y los problemas que fueron provocando estos cambios económicos, pues, esa evolución también. Empezó a crecer un mundo sin ideologías. Empezó a aumentar la deuda interna del mundo. Incluso, él hace números ahí y habla de que la deuda a nivel mundial, estamos hablando de un trío de millones de dólares a nivel mundial que va a incremento cada vez más. Los países en deuda incrementan esta deuda a nivel mundial. Las cosas se van inflando y ese círculo de problemas que está habiendo entre el capitalismo que explicaba a ellos. Luego, ya entra al fin de la era industrial. En la fin de la era industrial le explica a él y hace la demostración pues, cómo la era agrícola llevó a durar más de 10.000 años en la humanidad llevando ciertas cosas. Y hoy en día la era industrial duró no más de 300 años. Él marca muy en este libro de que la era industrial que conocemos ya ha terminado. Él marca mucho el hecho de que trabajo en fábricas y todo ello ha evolucionado. también habla de que somos víctimas en raíz de eso somos víctimas del sistema educativo. Él me explica ahí en unas historias que son los paradigmas que es lo que hemos ido conociendo. Él pone un ejemplo de los monos. No sé si ustedes han escuchado una historia en donde un mono entra a un grupo de tres monos a una jaula en donde tienen una penca de bananos. Entonces uno viene y se acerca pero el experimento era de que cada vez que se acercaba al mono le tiraban le tiraban una... Creo que no suena. Sí, sí le suena y que estos monos al final querían agarrar una balada. ¿No? ¿Quién lo comentó? En mi historia del libro. Es parte del libro excelente. Pues precisamente eso que se va a crear un paradigma pues ¿qué pasó? Al final del experimento quedaron otros cuatro monos que ni siquiera habían estado desde el principio pero aún seguían pegándose. Entonces eso es un pacto de paradigma. Él explica en este libro en esa parte del libro pasando por la... para quién trabajamos descubrir para quién trabajamos en realidad. El culto del dinero la afición que nos vimos como capitalismo en querer tener más dinero es que más control tiene la empresa se fue empezando a crear las empresas inconscientes los domingos se volvieron melancólicos ¿por qué melancólicos? Porque muchas veces nos lamentamos en el que mañana lunes hay que ir a trabajar y él habla ahí y dices ¿qué culpa tiene lunes? De que sea el inicio de la semana de arranque de ir a trabajar pero ese paradigma que nos han creado es la naturalidad que hemos ido pasando como humanidad pero ha sido tan marcado de que hoy en día nosotros estamos en la mentalidad de que empleo para generar ingresos pero en realidad si nosotros buscamos más de nuestra historia de nuestra información nos vamos a dar cuenta que nos lo han estipulado como seres humanos nosotros tenemos que ser conscientes de que hay unas grandes entidades que tienen ciertos manejos económicos a nivel mundial pero esas grandes entidades es lo que nos han hecho pensar de que así es la vida y en realidad no en realidad es un sistema económico que se ha creado para regir el mundo pero lastimosamente no digo que sea mal pero los cambios de paradigma se han venido acostumbrando y evolucionando negativamente en ciertos puntos entonces sigue tocando la tiranía de los resultados en que está el lado oscuro del jefe el despido interior el despido interior es aquel despido de que uno llega a trabajar sin ánimo allá en su mayoría de trabajos porque se vuelve rutinario como ayer se nos explicaba en el comparante del flujo del dinero aquí no vuelve a tocar el work hacking de como la economía está subdividida descaradamente en grandes porcentajes entre lo que son empleados dueños de negocios empleados autoempleados dueños de negocios e inversionistas pero él toca otro punto de vista acá él habla de este mismo cuadrante pero él hace ver que el cuadrante es más del conocimiento como está dividido de las personas por conocimiento es que te rige estar entre estos cuadrantes obviamente conoces del empleado pero está como empleado ahí en esta parte en esta primera parte del libro él hace ver él hace ver prácticamente cómo se creó la era industrial y cómo fue su caída de la era industrial a raíz de un cambio de era a veces que él toca muchos puntos de que durante esos 300 años ha visto una gran transversia hasta llegar al día de que hoy conocemos pensando que es lo más natural del mundo de que vivimos para trabajar y que sólo eso vamos a poder hacer y empieza la competitividad empieza el el desempleo tuvo su agua en la era industrial en realidad tuvo su punto de agua sin embargo fue desbalanceado hay que decir que muchos se creó el capitalismo los bancos empezaron a tener poder y los y las guerras humanas empezamos a acostumbrarnos a vivir por ello pensarle que el Estado nos va a cuidar que el banco nos va a prestar y hoy sabemos de que en realidad no podríamos vivir sin un banco o algo por el estilo pero en realidad aquí da este cambio de paradigmas voy a pasar a la segunda parte todos esos paradigmas empezaron a crearse miedos internos a los seres humanos el miedo al cambio al saber que puede ser un riesgo y todo ello entonces él pone en esta segunda parte ese punto de inflexión entre las eras que hemos estado viviendo hablamos el miedo a la libertad la fusión de la crisis económica la gente llegó a estar acomodados de la queja muchas veces él saca estadísticas aquí él saca estadísticas de que la mayoría de españoles estamos hablando más del 85% de españoles están en queja de sus empleos y él lo representa como como un mono sentado en un clavo muchas veces un mono sentado en un clavo se anda quejando se anda diciendo y anda viendo que fregados van a criticar en todas las situaciones porque está sentado en un clavo pero no es capaz de levantarse de ese clavo muy pocas personas son las que salen de ese de esa incomodidad cambio muchas personas están pensando de que van a estar trabajando durante toda su vida y eso es lo que les toca se quejan no les gusta pero no hacen nada al respecto para cambiar su situación real entonces se empieza se empieza a alimentar esas situaciones más allá de la indignación emancipación ciudadana la emancipación ciudadana él hace verlo como los hijos como los hijos con los padres porque muchas veces lo que está sucediendo hoy en día que pasa hay hijos de 30 40 años aún en casa de los papás y no se llegan a las infartas por la misma cosa que le están dando su cuidado y se sienten seguros entre comillas siempre dan por ellos nosotros somos iguales con nuestra misma economía y con nuestro mismo estado hemos llegado a un punto de acomodación con estas personas o con este sistema que hoy en día ya nos sentimos seguros atorándonos a eso y nos limita a crecer como personas entonces él nos especifica de que tenemos que emanciparnos de este tipo de sistemas para poder crecer uno mismo luego nos vamos al estudio de los evolutivos profesionales sigue a la seguridad y habla de la seguridad o libertad financiera era lo que les mencionaba pues en realidad buscamos una seguridad o libertad financiera en este capítulo es donde habla del cuadrante del fruto del dinero pues obviamente seguridad tenemos en el cuadrante izquierdo entre empleo y autoempleado y libertad financiera lo tenemos del trocemo del dueño del negocio y del inversionista normalmente el cuadrante es flujo del dinero normalmente mire bebemos el cuadrante pero él nos divide en niveles de actitud prácticamente el del empleado termina siendo una actitud de bloquear el autoempleado empieza con una actitud de amo lo que hago mientras que si lo empezamos a ver del otro extremo el dueño del negocio es su actitud es que cumplo con lo que hago y el inversionista hago lo que hago a diferencia de las partes de abajo el dueño de un autoempleado es el que amo lo que hago pero el inversionista hago lo que amo ese punto de la cuestión de palabras son muy importantes porque normalmente amas lo que haces pero es lo que vas a vivir haciendo nosotros tenemos el conocimiento de que vamos a trabajar durante toda nuestra vida que tenemos que ir ocho horas a trabajar a un puesto de trabajo durante de lunes a sábado o lunes a viernes o de los horarios que tenemos y así el ciclo de la vida entonces ahí entra bueno he tocado un punto de que muchas personas se llegan a dar cuenta de esta situación en las crisis de los 40 ¿por qué la crisis de los 40? porque es donde muchas personas se han dado cuenta de que pasan 20 años 25 años trabajando pasando diferentes trabajos y a este punto se dan cuenta de que no han forjado nada en la vida simplemente han pasado trabajando para otras personas entonces llegan a darse cuenta que tal vez ya no tienen la capacidad para rendir como tenían rendir antes pero ¿qué les queda más adelante? entonces ese punto de inflexión de los 40 para muchas personas es bien impactante porque solo les queda cierto recorrido pensando en que van a seguir trabajando en su misma línea y se vuelve un círculo de la vida y entonces los cuatro niveles de actitud la en el hemisferio derecho el 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 se divide en dos partes tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho trabajan son muy diferentes ambos hemisferios pero trabajan conectados nuestro sistema educativo de la escuela nos ha explotado siempre el lado en el inferior izquierdo el inferior izquierdo es aquí donde almacenamos números hacemos cosas técnicas y respuestas rápidas y todo eso mientras que nuestro hemisferio derecho es el punto de la creatividad entonces que ha pasado con la escuela ha creado robóticos ha creado incluso si se han dado cuenta de donde viene la palabra de recursos humanos en realidad hoy en día las empresas nos llegan a ver como unos recursos para 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 ejercer su trabajo ya empiezan a habernos materiales de porcitos hay un ejemplo bueno aquí no lo toca pero se lo agrego de que en la era industrial todo se empezó a fabricar en serie ese fue el punto de la fabricación en serie como por ejemplo los lápices empezaron a fabricarse en serie los escritores fabricaban en serie los automóviles fabricaban en serie y todos los grandes países que agarraron esa situación fueron los primeros los países de primer mundo pero para esa fábrica necesitaban empleados necesitaban personas que trabajaban en un puesto específico y enseñarles una situación específica y la educación empezó a orientar a las personas de esa manera para cosas específicas entonces empezaron a alimentar el centro del hemisferio derecho y alimentar más el hemisferio izquierdo los técnicos números todo ello pero la propia escuela es la que te orienta en teoría a lo que íbamos al principio ya viene el sistema educativo hoy en día las escuelas son fábricas están sacando empleados en serie están sacando alumnos en serie para trabajar en una era que no que ya no estamos ya las propias fábricas han llegado a evolucionar pero la educación no va a estar evolucionando incluso él pensó ahí que la educación no necesita reformarse necesita transformarse para la nueva época que estamos viviendo la obra del hemisferio derecho y de la sociedad del bien común y es lo que nos lleva a la tercera parte una cultura aventada al ser una cosa que me ha dejado bien clara no solo por este libro sino que por otros libros que he tenido y que me terminan de rectificar los aprendizajes es de que nosotros ya salimos de la era de la industria y eso es lo que tenemos que tener ser bien conscientes que ya eso ya pasó duró 300 años pasó sus crisis tuvo su evolución hoy en día estamos entrando a la era del conocimiento ¿por qué era el conocimiento? el conocimiento hoy en día lo tenemos a la mano antes era limitado era buscado era criticado hoy en día ponemos cualquier cosa por criticada que sea en el Google y lo tenemos a la mano ya nosotros tenemos el potencial de tener la accesibilidad del conocimiento rápidamente ahora simplemente nos queda saber qué hacer con ella y explotarlo tenemos el amanecer de la nueva era las nuevas reglas del juego han cambiado con el internet ha venido a evolucionar este sistema pues en su medio de organizar las empresas en donde se daba el fenómeno de la globalización que les había comentado entonces empieza a haberse otra situación y ya se empieza a haber nuevas necesidades en esta nueva era pues llegamos a las nuevas reglas del juego la educación emocional la educación de inteligencia financiera hay una parte que me gustaría compartirles dice ¿en qué consiste la educación emocional? dice se trata simplemente llanamente de una visión mucho más profunda de acerca de quiénes somos verdaderamente y cuál es nuestro auténtico potencial como seres humanos es un mensaje tan esencial como universal conócete a ti mismo cuestiona las creencias que las has sido condicionado para tu entorno social aprende a ser feliz y a estar en paz atrévete a escuchar a tu voz interior descubre tu talento tu vocación y tu propósito toma decisiones guiadas por tu conciencia y tus valores siga tu propio camino aporta a los demás lo mejor de ti y sobre todo disfruta plenamente de la vida eso es lo que nos orienta la inteligencia emocional el darnos cuenta de la capacidad que tenemos como seres humanos cada uno tiene un alto potencial y luego entramos a la inteligencia financiera la inteligencia financiera es tener el conocimiento económico de lo que nos ríe en realidad no tenemos que estar en la ignorancia de que hay solo el dinero ese que nos va a pagar algo así pero tengamos la curiosidad de saber de donde viene el dinero como se están creando ese tipo de inteligencia financiera es la que nos va a permitir tener un buen ahorro una mejor visión y trabajándonos pero muchas veces no nos preocupamos en tener esa inteligencia financiera sino que sabemos que no van a pagar tanto sueldo y con ese sueldo tenemos que vivir y sabemos que tenemos que sacar una ecoteca y tenemos que sacar un préstamo nuestra inteligencia financiera normalmente que conocemos nosotros es lo que nos ha enseñado la familia ahí es que quizás no salimos de ese círculo de la familia si hemos visto a nuestros padres si hemos visto a nuestros abuelos ya sea trabajadores de empresarios o lo que sea esos puntos de cómo manejar su economía es lo que nosotros hoy en día entendemos como economía pero ahí es donde nos habla Borja en el sentido de la importancia de estudiar y tener inteligencia financiera porque en realidad eso es lo que nos va a permitir regir nuestra propia economía las empresas tienen que evolucionar están evolucionando están empezando a tener conciencia eso es lo que él está buscando hacer ese cambio de paradigmas buscar uno que exista un nuevo lunes que el lunes no sea el lunes de hay que ir a trabajar a atrasar las alarmas y todo eso no, sino que sea un lugar donde vamos a llegar con entusiasmo para poder apoyar y crecer en equipo pues ya empieza a darle el valor de la confianza la apuesta por el talento ya está evolucionando la economía del crecimiento los límites del crecimiento un mundo sin petróleo él ya ha tocado otros puntos también muy importantes en la humanidad que tenemos que ser conscientes y que hemos sido causantes desde la destrucción del más del 50% de nosotros la era industrial vino a a crecer como humanidad sin pensar en consecuencia de lo que estábamos haciendo en el lugar donde vivimos nos olvidamos de que nuestro mundo es lo que nos da nuestros recursos y irónicamente los recursos más potenciales tenemos que tener en cuenta que el petróleo es natural hemos abusado de los causas hidráulicos hemos abusado de la deforestación hemos abusado de muchos recursos que hoy en día no nos prestamos atención y eso es el problema porque pensamos que hoy vamos a estar consumiendo mucho pensamos en el consumiendo pero tenemos que tener claro que nuestro mundo tiene límites y esos límites se están siendo cada vez más exponenciales cada vez hay más seres humanos en nuestro planeta entonces ahora la era del conocimiento tiene que estar enfocado esencialmente en la ecología en recursos renovables porque en realidad nosotros estamos siendo causantes de nuestra propia extinción así de sencillo incluso antes ayer mencionaba que el eslogan está cambiando ayuda ayuda al planeta para para que los humanos tengan una casa y hoy en día se dice más ayuda a los humanos a cuidar a su propia casa pues porque nosotros somos responsables cada uno somos responsables de esa situación muchas veces los grandes capitalismas se han enfocado más en producir en dar y todo ello y reducir costos y ver volúmenes él le explica cómo se está dando la situación del petróleo muy interesante cómo lo explica de esta manera pues de cómo se crean los pozos las limitaciones de los pozos y en realidad incluso aquí toca una proyección que me sorprendió la verdad de que él habla de que casi está calculado que a partir del 2020 que es hace que es dentro de dos años tres años llegamos al punto agujido de los pozos de petróleo entonces de ahí de los pozos de petróleo empieza una caída de reducción entonces estamos llegando a los límites de los recursos naturales entonces es impactante estas estadísticas pero es la realidad que vivimos y lo que tenemos que tener claro entonces hoy en día están viendo más evoluciones otras energías renovables entonces ahí toca en donde nos toca los puntos del desafío de la sostenibilidad y la sociedad post materialista esta sociedad les vamos a lo voy a leer también una parte el producto dice el consumo post materialista tiene mucho que ver con ponerle conciencia y responsabilidad a nuestra manera de consumir cada vez más personas procuramos apoyar con nuestras compras empresas y organizaciones para que favorezcan la igualdad social que promuevan el comercio justo que apoyen la producción orgánica que fomenten el consumo local y que definitivamente y que en definitiva respeten la regeneración del medio ambiente nosotros poder nosotros poder como ciudadanos ya no reside tanto en nuestro voto como en nuestro consumo ser consumidores inteligentes es el principio de como como podemos ir a apoyarlo en general hay otra parte que hace más que no pero bueno y al final entramos al epílogo y es una frase muy fuerte pero es una frase que tenemos que pensar y ser conscientes de esta situación recuerda que algún día vas a morir y así es cierto chicos nosotros tenemos la vida comprada en este mundo tenemos pero Dios sabe que crean este es el tiempo que nosotros vamos a pasar en este planeta nuestros días todo eso tenemos que ser conscientes en que lo queremos vivir y como lo queremos compartir con las demás personas en realidad como dice una de estas frases tu tiempo es limitado no lo más gasto es viviendo la vida de otros y es muy cierto muchas veces vivimos la vida de otros para trabajar para cumplir sus sueños de esas empresas entonces por lo mismo él orienta mucho la importancia de reinventarse profesionalmente la importancia de ser emprendedor y emprendedor no precisamente es venir y poner una empresa y ponerla a ser no emprendedor es tomar control de tu vida y de tus metas y proyectarlas y aferrarte a ellas tener conciencia de que también somos seres humanos y que nuestro prójimo también tiene la misma capacidad para salir adelante no un título no una cuenta bancaria es lo que te dice tu valor como humano porque si lo vemos años atrás ni siquiera eso existirá entonces cae con su cierre de que haría si no tuviera el miedo los miedos los miedos los miedos los miedos empiezan desde casa él da un ejemplo en un usuario donde su mamá iba una mamá iba con una chiquilla y de repente la chiquilla se golpea en la mesa y una de las reacciones rápidas de la mamá es de que mesa mala mesa mala como criados pero desde ese punto ya empezamos a crearle un paradigma a lo pequeño hacerlo víctima a que ser culpa a culpar a las demás situaciones ajenas a nosotros de nuestra propia responsabilidad entonces él ponía la pauta que diferente es cuando una pequeña viene y se raspa y la mamá le dice bien muy bien pero te ha levantado fabuloso estás creando un ganador entonces los paradigmas empiezan desde pequeño de lo que hemos conocido en casa de lo que la sociedad nos ha enseñado pero en realidad el conocimiento nos hace vencer esos miedos el conocimiento nos hace ver y darnos cuenta que somos capaces de realizarlo entonces de por sí les acabo de dar un resumen del libro de por sí pero es totalmente recomendado que lo lean que lo lean que lo repasen porque les va a abrir mucho a la mente también a lo que estamos viviendo hoy en día es decir que el buscar un empleo el que quedarnos ahí ya no es opción o sea ya no no digo que no pero tendríamos que evolucionar nosotros o bien como las empresas que nos dice Mariano que existen las empresas están transformándose al ser como lo dice ahí arriba ha orientado al ser ¿qué es orientado al ser? es conocernos nosotros mismos porque si nos llegamos a conocer nosotros mismos de nuestras capacidades lo vamos a poder expresar en las empresas o en nuestros negocios o en nuestra propia familia nuestra forma de vivir entonces vamos a buen camino al principio como se los dije en el primer capítulo casi me volvía anticapitalismo es lo sincero el segundo la segunda parte me hizo entender muchas situaciones y la tercera parte me dio más esperanza de lo que estamos proyectando y me emociona pues de que en realidad somos parte de un cambio de era eso es lo que tenemos que despertar somos parte de un cambio de era ya es un hecho entonces eso puede ser un un excelente punto para nuestras vidas o tomamos el camino correcto o nos quedamos en el camino en realidad es un puente a la mitad partidos entonces y nosotros lo podemos ver para poder nosotros sabemos a qué camino estamos siguiendo lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de qué camino queremos tomar entonces me dejó fue un gran eso para mí se los recomiendo y gracias perdón bueno si ahí se los de eso es sus millones es parte de lo que él miraba de los cambios del paradigma ¿verdad? cómo estamos buscando de la vieja paradigma al nuevo paradigma que tenemos que establecer pues porque también las cosas malas queremos ir enculcando démosle la vuelta y enculquemos cosas buenas y que se convierta ese paradigma a bien pues en la industria de reconocimiento ustedes pueden ver el comparativo creación de riquezas actitud de verdad esto nos nos lo pasas este este cuadro bueno bueno pero ¿se ha terminado? sí ¿se ha terminado? no 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 Gracias por ver el video.